Un pedazo de barrio Allá en Pompeya durmiéndose al costado del terraplén Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren Un ladrido de perros a la luna y el amor escondido en un portón Y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón Barrio de Tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán Viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho donde andaran Barrio de Tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé Barrio de Tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver Un coro de silbidos allá en la esquina Y el codillo llenando el almacén y el dramón de la pálida vecina Que ya nunca salió a mirar el tren Así evocó tu noche barrio Tango con las chatas entrando al corralón Y la luna chapaleando sobre el fanco y a lo lejos la voz del bandoneón Barrio de Tango, luna y misterio, desde el recuerdo hoy te vuelvo a ver Barrio de Tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán